Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes, desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy, temporalmente, provisionalmente, tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario, para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse. Levantarse, vencer, caerse. Levantarse, luchar, vencer, caerse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso, para eso estamos. Y tenemos algo que cuenta en nuestro favor. El tiempo histórico está de nuestro lado. Ellos, lo decía el profesor Emir, no tienen alternativa. No son portadores de un proyecto de superación de lo nuestro. Ellos simplemente se anidan en los errores, en los rencores, en las envidias de lo pasado. Ellos son restauradores. Ya conocemos lo que hicieron con el continente. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, ya sabemos lo que hicieron ellos. Porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países. Y nos convirtieron en países miserables. Nos convirtieron en países dependientes. Nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva. Ya conocemos lo que ellos quieren hacer. No representan el futuro. Son zombies, muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan dando manotazos ante la historia.